Uno, tan solo uno, un partido abastado para que empiece esa campaña, para que empiece la Jorinator 10.000 contra Bellingham. No había ni siquiera acabado el partido y los de ESPN ya estaban haciendo de las suyas. Que si estaba insultando a la grada, que si había hecho un mal gesto hacia la grada y que ese tipo de cosas aquí no las pueda hacer. Venga, lo que hemos experimentado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez con otros jugadores, por no decir Vinicius Jr. Y también, aparte de ESPN, ha salido el último antimadridista de moda. ¿Adivinen quién? Fabricio Romano. Que intentó poner un tuit halagando a Bellingham, pero no se aguantó las ganas o las órdenes de poner ciertas cifras en ese tuit. Todo eso lo veremos, lo iremos comentando a lo largo del video, así que pónganse el cinturón de seguridad. Prendan los motores porque vamos a tener que soportar mucha... ¿Cómo lo pongo? Bilis, no sé, por decir una palabra, bilis. Empecemos. Pero Madrid, que tampoco ha hecho un partido de más allá, sin despeinarse, sin sufrir, sin padecer, tres puntos y a Madrid. Lo queríamos ver, no hizo falta tampoco un partido estratosférico de nadie hoy. Yo creo que hay dos análisis. Este es el análisis del resultado, en donde el Madrid es un equipo mucho más contundente que el Atletic porque tiene mucha más calidad allí. El Atletic es un equipo que no tiene, ni va a tener delanteros que tengan esa capacidad, ni de cerca. Y luego hay otro análisis que tiene que ver con qué Madrid vimos. Yo creo que no aprueba el apartado defensivo. A Fran García lo vi muy mal, muy inseguro en el arranque del partido, perdiendo muchos balones. El centro del campo también no se sentía cómodo. Chuamení no encontraba líneas de pase, perdía muchas pelotas frente a la presión que hacían los jugadores del Atletic. Camavinga, muy poco de él, Valverde flojito. El Madrid no encontró circuitos de juego en el partido. Tú ves que hay argumentos descarados, argumentos incongruentes y luego está esto. Porque imagínate tú, no sé, de repente a un marciano se le ocurre bajar de Marte a la Tierra. Se dice a sí mismo, sí mismo, hoy quiero ir a la Tierra. Y lo primero que escucha es lo siguiente, que el Madrid no se ha despeinado, no ha sufrido, no ha aprobado. Fran García ha estado muy mal, el centro del campo ha estado muy mal sin encontrar líneas de pases. Chuamení ha estado muy mal, Camavinga muy poco de él, Valverde muy flojo. Y el Madrid no encontró circuitos de juego. Tú escuchas todo eso y verdaderamente piensas que el Madrid ha perdido 4 a 0 mínimo. El antimadridismo de cierta gente llega a tal nivel, de verdad. Pero en fin, yo les advertí que se pusieran el cinturón, procedan bajo su propio riesgo. No, pero en líneas generales el Madrid no aprueba desde el punto de vista de la performance. Miren cómo me río. Pero es que esa es la grandeza de un club como el Madrid, es decir, que donde está el dinero es en Inglaterra y mucha gente trata de desprestigiar el campeonato español y Bellingham decide venir a jugar a la Liga. No pagaron 20 millones de euros. No, pagaron ciento y pico, bueno. Pero es que, digo, ¿qué fuerza ha hecho Bellingham que vino por ciento y pico de millones de euros? Bueno, Alemania está de cabeza por lo que pagó el Bayern Múnich por Keynes, lo mismo que pagó el Real Madrid por Juvelling. Pero ojo, que Bellingham tenía oferta del City y del Liverpool, ojo. Bueno, no, no, ha pagado dinero, pero al final el jugador elige venir, el jugador que elige venir a Madrid es Bellingham. Es que está bien, pero la escuché muchas veces y no me termina de cerrar. Digo, no hay que el futbolista y el Madrid, es que pusieron un montón de dinero. Que sí, pero Martín, te estoy diciendo que… No, no, está claro, sí, sí. No, es que no, 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 no. Lo tienes claro, porque al final no lo entiendes. No se… ¿Qué no es bueno? Nos está dando argumentos que son, ¿cómo lo digo de una manera sutil? Venga, como les dije antes, incongruentes. Que no se acercan y no se asimilan a la realidad. Que sí, te compro que es mucho dinero lo que se pagó por Bellingham, al decir mucho, no me refiero excesivo, creo que los vale. Pero sí, es una cantidad muy grande de dinero lo que se pagó por Bellingham, no bien a jugar gratis. Pero es que los culés, de verdad se creen que la comparativa PSG, Manchester City, hasta Liverpool, con el Real Madrid, es una comparativa seria. Que luego nos dice J. Jordi, no, es que ustedes no pueden hablar de equipos estado, de clubes estado. Porque pagan 100 por Bellingham. Y se creen la comparativa. Y ahora, nos quería dar a entender este personaje, que Bellingham viene a jugar al Madrid principalmente por dinero. ¿Cuánto se creerá él que habrá ofrecido el Manchester City que ahora ofrece, o que ya ofreció y compró a Guardiol, por la misma cantidad? ¿Cuánto se cree que ofrecía Liverpool que te está buscando a Moisés Caicedo por 120 millones? ¿Cuánto crees que ofrecía el Chelsea que ha pagado 120 por Enzo Fernández? ¿Cuánto? Un jugador inglés que se hubiera adaptado así, ¿cuánto crees que ofrecían? Al final lo piensas, y no lo digo sarcásticamente, creo que nos hemos llevado una ganga. Pero eso, ellos no lo entenderían. En fin, ahora veamos qué es lo que dice precisamente él, Jude Bellingham. Jude, qué día, qué match, muy especial para ti. Sí, fue muy especial, lo más importante es la victoria. Y tuve suerte de marcar también, pero al final son los tres puntos y empezó la temporada con una victoria. Y además también, bueno, mis compañeros me llevo fenomenal. Pero aparte, dominamos, creamos muchas ocasiones de gol. Segunda parte nos costó algo más, tuvimos que luchar un poco, pero tampoco hicieron gran cosa. Defendimos muy bien y jugamos a contraataque, fenomenal la segunda parte, y pudimos haber marcado más goles. Hemos empezado la temporada con buen pie. ¿Cómo te sientes, después de marcar? Bueno, si disparas, tienes una posibilidad de marcar. No le enganche de todo bien, pero entró. Un poco de suerte tuve, pero bueno. Funcionó. ¿Cómo disfrutas jugando con tus compañeros? Creo que estoy jugando con los mejores del mundo. Se disfruta muchísimo. Es lo que hacen con y sin balón, como hablan. Y es un placer jugar con unas sonrisas, muy fácil. Es que me sale, ojalá que siga así. Estoy contento por la victoria y el gol. ¿Qué jugador? La manera en la que se expresa, la manera en la que juega, la manera en la que se adapta, es un fichaje brutal. También lo que quería subrayar es el buen ambiente que hay en este vestuario. Lo bien que se llevan todos. Lo ves en las publicaciones de Instagram. Los mensajes que se ponen el uno al otro. Cuando se lesionó Courtois también todos salieron a apoyarle. Un vestuario muy sano. De verdad, de los más sanos de las últimas décadas. Del último centenario. La verdad no sé, pues no he visto el último centenario. Yo ya al final tengo 18 años. Pero de lo que he visto, este vestuario me parece muy bueno. Muy bueno. Ya luego, pues, podemos hablar si vienen otros personajes, cómo lo pueden dañar. Pero no hace falta, no hace falta. Dejémoslo en que en el vestuario hasta ahorita está muy sano. Ahora, a ver qué dijo Carvajal y Ancelote del mismo Bellingham. Para terminar, Dani, ¿cómo es de bueno Jut Bellingham? Pues bueno, y creo que ha vuelto a demostrar, ¿no? La calidad que tiene, cómo se implica defensivamente. Creo que este año nos va a dar muchas cosas y ha sido un fichaje, la verdad, que extraordinario. Y ya que está hablando de Bellingham, ¿qué le parece su debut en partido oficial con la camiseta del Real Madrid? No, muy bien. Él tiene personalidad. A él, por cierto, no le motiva mucho el hecho que está aquí. Él es un jugador fantástico, con una gran personalidad, trabajador, jugador de calidad. Es un fichaje muy, muy importante. Gracias, mister. A vosotros. En fin, se nota mucho el cariño que le tienen. También tiene mucho mérito Bellingham de adaptarse. Pero el Madrid también le acoge de una manera especial, cariñosa y buena. También me acuerdo de una frase, no sé muy bien cómo decirla al 100%, porque no me acuerdo de toda. Pero era una de Odegaard que decía como que en el Madrid no era fácil hacer amigos. Y yo creo que se demuestra todo lo contrario cada día que pasa. De verdad. Somos unos privilegiados de tener a este jugador. No lo había visto mucho antes, pero de verdad que me ilusiona mucho. Y esperemos que tenga una temporada muy buena. Muy buena. Ahora también lo de Fabricio Romano, o como le dicen unos Fraudicio Romano, queda bien. Aunque eso de fraude ya lo tengo yo para el Palancas, que les digo Fraudelona, pero bueno, ese es otro tema. Veamos el tuit. Aquí está. Jude Bellingham marca en su debut de la liga como jugador del Real Madrid. Real Madrid, viendo los precios de este verano, ha sido una absoluta ganga, como lo pongo yo, para el Real Madrid. Con 103 millones fijos más 30 en variables. Que miren, no sé si ya es que estamos muy esquizofrénicos o lo sabe esconder muy bien. Y la estrategia está clara. Le da el elogio para poner como la bomba de humo. Pero al final viene el Preziuca. El Preziuca, el Dineruji abajo, para dar la pullita. En fin. No me... ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Al final me he trabado, pero... Se me da mal, ¿eh? Esto no se me da muy bien. Lo que quería decir es que, pues igual, y eso de que salga que Fabricio Romano es anti-madridista, me costaba trabajo creérmelo. Pero cada vez que veo más cosas, me cuadra, ¿eh? Me cuadra viendo ciertos posts del Barça, viéndolos del Madrid, me cuadra. Pero bueno, ya. No queda mucho más que decir. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que te haya gustado el video. Aunque hayas tenido que soportar mucha anti-madriditis. Pero bueno, al final estamos aquí también para destrozar esa anti-madriditis y desmentirla. Así que... Bueno, espero que te haya gustado eso, ¿no? Así que, ahora sí solo queda una cosa por hacer. Si te la sabes... Catruta. Na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Hey, Jude. Qué vergüenza. Qué vergüenza pido, perdón. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Que tengas muy buen día. Que tengas muy buena noche. Te lo agradezco, te lo agradezco, te lo agradezco. A la Madrid. Y adiós. ¡Búcala! 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 ¡Búcala!